Soñaremos, soñaremos despiertos para mantener la esperanza de un mañana y de poder volver hace tiempo que se detuvo en esta tierra santa, sin buscar un porqué. Buscar culpables es como encontrar agujas en un pajar. Mejor busquemos lo que tuvimos y recordarlos para dar las gracias a tantos momentos vividos. En este presente no vale el rencor ni tampoco el egoísmo. Aquí no hay pobres ni ricos. Es como el levante y el poniente que cruzan distintos vientos y ahora necesitan estrechar sus brisas juntos. Soñaremos, soñaremos despiertos para no dormir los sueños ocultos. Y yo a los míos propios poder decirle a mi familia y a mis amigos que dejé abrazos guardados en mis bolsillos, que tengo para rellenar una piñata de estos 61 años que van conmigo. Soñaremos, soñaremos despiertos en esta Semana Santa, con esa túnica blanca que lleva nuestro cautivo. Y sea nuestra cuarentena la penitencia que acompaña al Cristo, para decirle que nosotros nacimos para ser libres, que ya tendremos tiempo de ajustar cuentas en ese abismo. Soñaremos, soñaremos despiertos para volver a ver nuestras calles llenas. Y que de lo malo sacaremos lo bueno, que aún la bondad viste al ser humano, que empuja con esfuerzo a mantener la vida viva con triunfos. La que parió las horas de nuestros días y esos silencios su sabiduría. Soñaremos, soñaremos despiertos nuestro nuevo amanecer para decirte quiero a quien nos olvidamos de decírselo. Aprenderemos, antes de saborear un buen vino, a escuchar como entre dos copas, al brindar, llevan su propio estribillo. Aprenderemos que cuando bailemos en nuestra feria y levantemos los brazos, y mientras bailemos, toquemos soles en vez de farolillos. Que la importancia de las fiestas dejan ya de tener fechas y es el calendario con quien comparte tus segundos. Que no hay estrella más bella en el cielo que ver la sonrisa de los tuyos. Soñaremos, soñaremos despiertos para sentir lo más ingenuo que se dibuja con colorido cuando se destiñen hojas blancas con un gran título llamado Los Niños, los únicos herederos de este mundo. y nosotros, con este confinamiento, dejarle los valores de esos aplausos de las ocho de la tarde.